Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando García, instructor certificado del área funcional del gimnasio fitness Hugo Gym. Estamos ubicados en la cartera internacional 1420 y estamos por presentar esta nueva máquina que hay en Oaxaca, que es la primera máquina aquí a nivel del estado, donde podemos realizar distintos tipos de ejercicios funcionales y donde también practicarás algunas cuestiones de Spartan Race y también algo de funcionales y lo que es entrenamiento militar. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Rivera, instructor certificado por la certificación NASAM, la National Academy of Sports Medicine. Tomé el curso en la ciudad de Long Beach, en Estados Unidos y pues como pueden ver igual son presentando la máquina de ejercicios funcionales, que es la primera aquí en la ciudad de Oaxaca, igual para hacer un poco de ejercicios pliométricos, fuerza, resistencia y un poco de tipo militarizado, como ya lo platicó mi compañero. Bueno amigos, pues los invitamos a probar esta máquina funcional, Charlie, ¿estás de acuerdo? Sí. 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 Bueno amigos, como pueden ver, en esta máquina se pueden realizar distintos tipos de ejercicios funcionales. Es sin variar las rutinas, dependiendo del tiempo y la capacidad física de cada persona. Están invitados y pues ahora vamos a pasar con el equipo de nuestros usuarios, nuestra gente de Fitness Uo Gym, para que vean un calentamiento previo a la rutina que vamos a realizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos los famosos pasamanos, que es un ejercicio bastante completo y que a lo mejor ya muchos de ustedes ya lo sabrán hacer. Tenemos también lo que son los anillos. Todo esto es una ruta, una ruta que en cierta forma no siempre hacemos lo mismo, el mismo entrenamiento. A veces trabajamos con circuitos, circuitos de intervalos que realizamos como pasamanos, con las vallas. Y otro día trabajamos con la máquina funcional, otro día trabajamos con el propio peso del cuerpo y vamos variando los distintos tipos de rutina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te agrada la idea de venir a entrenar con nosotros, pues te estás invitado y sobre todo también invito a los chavos que quieran entrar a las próximas carreras de Spartan Rise, que se quieran preparar con nosotros, que quieran lograr un objetivo más claro en sus carreras, pues pueden también venir con nosotros a entrenar y sobre todo tener una buena asesoría, que es lo importante. Así que bueno, estás invitado, te digo, los horarios son, te los voy a repetir, son de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana y en la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y en dado caso también, pues si requieres de un entrenamiento especial, se puede hacer un entrenamiento personalizado ya sea para ti o para tu equipo, si es que quieres venir a las instalaciones y entrenar con nosotros.